Por decirlo de algún modo, esto es una reunión normal y técnica del Comité de Cuenca Salidulce, nada más que la hacemos en Tucumán. Estas reuniones se hacen en forma periódica en Santiago del Estero. Entiéndase que hemos tenido reuniones en la provincia de Córdoba, dos reuniones en Buenos Aires. Estamos casi con una reunión por semana, entendiendo que este ha sido un año de mucha intensidad de trabajo. Se me había encomendado dentro del Comité Técnico de la Cuenca Salidulce a que hagamos un trabajo con tecnología, con propuestas tecnológicas en el tratamiento de vinasa. Así que el desarrollo en esta primera parte de la reunión pasó por el informe de la mesa técnica, de la mesa de vinasa del Ministerio, donde están las instituciones como el INTA, Estaciones Experimental, Prohimi y otros investigadores, más luego están distintas empresas con propuestas tecnológicas, desde membrana, concentración de vinasa y uso como combustible de bajo poder calórico, osmos e inversa, metalización. Hay una serie de propuestas y de trabajo que están llevando adelante algunas empresas asociadas, algunos ingenios, a nivel piloto y a nivel de desarrollo teórico para que en el próximo año se avance en el conocimiento de distintas tecnologías para el tratamiento adecuado y disposición de la vinasa. Ahora la presencia del gobernador marca un antecedente político que no había antes en estas reuniones del Comité de Cuenca. No, es decir, el gobernador apoya y dio un mensaje muy claro y contundente, el sector empresario está pasando por un momento de rentabilidad, por lo tanto no hay excusa de que no hagan inversiones para el tratamiento de todos sus activos, la parte de efluentes, ceniza, cachaza, vinasa, recuperación de agua, y la predisposición y el mensaje político justamente de trabajar y duro en control y fiscalización en forma conjunta también en el ámbito del Comité, entendiendo de que los tucumanos, en primer lugar, los tucumanos merecemos y debemos tener un ambiente sano y apto para la vida misma, sí. ¿Técnicas de vinasa se está practicando, se está probando con éxito, genera perspectivas favorables? Hay perspectivas favorables, justamente cada empresa de servicio que están trabajando con las empresas de fábrica, están proponiendo, y mañana, en la tarde de hoy, mañana visitamos las empresas con los desarrollos de los pilotos para seguir evaluando, pero hay algo importante que se dijo en la mesa hoy, y que es justamente a partir de la mesa de vinasa, que se sigue adelante con la disposición de vinasa como oferta y riego en suelo, y es la primera vez que en Tucumán se aplica vinasa en forma directa mediante metodología de riego por aspersión, con resultado satisfactorio y muy bueno. Pero a su vez el INTA también informó en la reunión de hoy que hay una pérdida de materia orgánica en los suelos tucumanos, por lo tanto, cada vez es más necesario devolverle al suelo lo que se le sacó del suelo, y le hace devolverle materia orgánica a través de la cachaza, la ceniza, los sólidos de la recuperación del lavado de agua y también la vinasa que aporta, o sea, devolverle al suelo lo que se le sacó a través justamente de los restos y residuos que genera la actividad como mejoradores y como enmienda en cuanto a esa recuperación que se hace.